Nueva sanción de la FIFA, por varios incidentes de conducta antideportiva por parte de sus aficiones, que incluyen cantos homófobos en algunos casos. Está en curso otro procedimiento contra México. La Federación Mexicana de Fútbol, FMF, recibió una multa de 20 mil francos suizos, casi 400 mil pesos, por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. FIFA, de nueva cuenta por los cánticos homofóbicos de sus aficionados durante los partidos amistosos y de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Hace dos meses la FMF fue infraccionada por los cánticos de la afición en el duelo ante Honduras celebrado en el Estadio Azteca el pasado 6 de septiembre. Este lunes la Federación recibió su quinto castigo por reincidir en dichas prácticas discriminatorias durante los cotejos ante Nueva Zelanda, Estados Unidos y Panamá. Esta nueva sanción se da por varios incidentes de conducta antideportiva por parte de sus aficiones, que incluyen cantos homófobos en algunos casos. Está en curso otro procedimiento contra México, explicó la FIFA en un comunicado. Además de México, el ente rector del Balompié Muniel decidió imponer sanciones a Inglaterra, Chile, Gales, Honduras, Grecia, Polonia, Argentina, Colombia y Panamá, entre otros. El combinado inglés recibió la multa por varios incidentes acaecidos en el marco del encuentro entre el cuadro de la Rosa y Escocia, en el que hubo exhibición de símbolos de contenido político por parte de la Federación Anfitriona y la afición, además de varios casos de conducta antideportiva por parte de los espectadores. Con estos veredictos no pretendemos juzgar o cuestionar determinadas conmemoraciones, cuyo significado respetamos plenamente en los países respectivos, cada uno de ellos con su propia historia y pasado, expuso el comunicado. Chile fue sancionado económicamente y además se le prohibió alojar dos partidos oficiales en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, esto por los pasados compromisos clasificatorios para Rusia 2018 contra Paraguay y Ecuador, en los que hubo cantos homófobos por parte de la afición local.